Les contamos que mañana arranca el plan piloto para el retorno de las clases presenciales en centros educativos de Quito. En total son ocho instituciones que forman parte de este proyecto en la capital. En la unidad educativa SEC colocaron lavamanos en las aulas. A partir de este miércoles, 25 niños retornarán a clases de manera presencial. Por ello, las medidas de bioseguridad son extremas. Básicamente los niños se van a mover en grupos muy reducidos. Nosotros prevemos que inicialmente haya cinco niños por aula. En los pasillos se pintaron figuras para marcar el distanciamiento social. Hay puntos de desinfección, mientras en el comedor cubiertas impiden el contacto entre los estudiantes. Hay periodos de tiempo continuos y constantes donde los niños van a tener que pasar por una higienización tanto de manos como de revisión de mascarilla o cambio de mascarilla. En el caso de que sea necesario. La ministra de educación confirma que a los tres planteles educativos que ya recibieron luz verde para aplicar este plan piloto, se suman otros que ya pidieron la aprobación del COE. Hay cinco más que ya están preparándose para presentar su proyecto en el COE nacional y por supuesto en el COE provincial. En el SEC empezarán el plan piloto con los más pequeños. Si los protocolos funcionan, más adelante se sumarán los jóvenes. Cristian Hidalgo, TC Televisión.